Matilde Lina Paso 1 Pito, botón 11, bajo índice, cerrando fuelle Paso 2 Pito, botón 14, cerrando fuelle Paso 3 Bajo, corazón, cerrando fuelle Paso 4 Pito, botón 14, cerrando fuelle Paso 5 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 6 Pito, botón 14, bajo corazón, cerrando fuelle Paso 7 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 8 Pito, botón 13, bajo índice, abriendo fuelle Paso 9 Paso 9 Pito, botón 13, cerrando fuelle Paso 9 Paso 9 Pいました Paso 9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!